Fue la propia familia la que comunicó el deceso de Boyce este domingo, quien era una de las promesas de Disney en la actuación. Fue hace unas horas cuando la compañía estadounidense Disney dio a conocer el fallecimiento de uno de sus jóvenes actores. Se trata del actor de 20 años Cameron Boyce, quien fue despedido por su familia a su corta edad. De hecho, fue su propia familia la que comunicó el deceso de Boyce, quien era una de las promesas de Disney. Con profundo pesar informamos que esta mañana perdimos a Cameron. Murió mientras dormía debido a un ataque que fue el resultado de una enfermedad por la que estaba siendo tratado, explicó la familia. Y es que Cameron Boyce había participado en varias películas de Disney. Incluso fue uno de los protagonistas de la famosa cinta Descendientes. Y apareció en el programa de televisión Yesi. Estamos totalmente desconsolados y pedimos privacidad durante este tiempo, inmensamente difícil, mientras lloramos la pérdida de nuestro precioso hijo y hermano, lamentó su familia. Sin embargo, el joven actor estaba enfermo de un padecimiento que ataca al sistema nervioso. Además de que genera ataques con violentas convulsiones y pérdida del conocimiento. Finalmente, el padecimiento, que no se ha dado a conocer en su totalidad, estaba caracterizado por afectarlo crónicamente en el cerebro. Por lo que muchos han descartado que se haya tratado de epilepsia.